¡Hola, hola Keylovers! Bienvenidos una vez más a este su canal de Keytutoriales. Nuestra propuesta del vídeo de hoy lo es un brunch, para celebrar el día del amor y la amistad. Está a la vuelta de la esquina y qué mejor que comenzar ese día especial con un rico detalle. El menú que proponemos son tostadas francesas decoradas con frutas frescas, acompañadas con un omelette de vegetales relleno de jamón y queso. Para las tostadas francesas necesitamos mantequilla, huevos, rebanadas de pan, leche, canela, nutella, whipped topping o chantilly, azúcar de confección y frutas frescas. Tendrás la lista de ingredientes en la cajita de descripción. Comenzamos preparando las tostadas francesas. Para ello batimos los huevos, le incorporamos la leche, la canela y la vainilla. Cortamos las rebanadas de pan a la mitad con un corte diagonal. Y las empapamos con la mezcla del huevo por ambos lados. Derretimos la mantequilla en la sartén a temperatura media. Y colocamos las rebanadas de pan. Dejamos dorar por ambos lados. Una vez lista, retiramos del fuego y reservamos. Para el omelette necesitamos huevos, vegetales, rebanadas de jamón, queso, mantequilla o aerosol antiadherente. Continuamos con la preparación del omelette. Comenzamos batiendo los huevos. Llevamos a la sartén a temperatura media baja con la sartén previamente engrasada. Tapamos y dejamos por unos 5 minutos hasta que veamos que esté completamente cocido. Colocamos las rebanadas de jamón y el queso. Doblamos para sellar el relleno y dejamos en la sartén por un minuto adicional. Retiramos de la sartén y colocamos en el plato donde lo presentaremos. Para el emplatado. Retiramos de la fresa las hojas y la parte central de estas. Las cortamos a la mitad. Retiramos la cáscara del guineo o la banana y lo cortamos en rodajas. Reservamos. Colocamos las tostadas justo al lado del omelette. También lo puedes colocar en un plato aparte. Espolvoreamos con azúcar de confección. Y formamos unos remolinos o rosetas con el whisk topping o chantilly. Decoramos con nutella, fresas y los guineos. ¡Gracias! 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 para el montaje realizaremos unos letreros con unas frases bonitas recortamos y pegamos sobre un palito de madera o sorbeto te dejaré la plantilla en la cajita de descripción colocamos un lazo como decoración para presentarlo lo coloque sobre una caja decorativa la cual puedes mover fácilmente aunque también lo puedes hacer sobre una mesa complementa con jugo, café o chocolate incluí estas paletas decorativas las cuales aprenderás a hacer en un próximo video añadir el graje a su sprinkles y coloca los cubiertos personaliza a gusto y disfruta recuerda que el amor se demuestra todos los días pero siempre es bonito recibir un detalle como este espero que les haya gustado y les sirva como idea si lo realizas nos puedes compartir una foto en nuestras redes sociales hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!